Y para aquellos que son amantes de la velocidad y de las altas potencias en el agua, hoy te presentamos un catamarán Frigider equipado con un motor Mercury 2.4 FI. Disfrutalo. Y como se los había anticipado en programas anteriores, hoy vamos a conocer esta embarcación llamada Trig. Contame las características generales. Bueno, es un catamarán de 7 metros de largo, tiene un motor Mercury 2.4 de carrera, tiene la pata de carrera y bueno, lo que sí era un catamarán de carrera que después se hizo para pasear. A bordo de la embarcación, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con las dos butacas de piloto y copiloto y bueno, con el butacón trasero que hoy se usa para pasear, ¿no? Pueden ir cinco personas tranquilamente cómodo, que el catamarán se comporta muy bien, navega bárbaro y es muy estable, es muy confortable. ¿Sufrió modificaciones que le hicieron para pasear, como decías vos? ¿Era de carrera y lo modificaron? El catamarán nace así, para correr le sacaban el asiento de atrás, lo alivianaban, le cambiaban la hélice, pero prácticamente casi como salida de fábrica. Con el motor que cuenta, ¿alcanza una velocidad de cuánto? Hoy están dando algo de 110, 120 kilómetros por hora, porque tiene una hélice corta para que se pueda pasear con cuatro personas. ¿Y la autonomía? No gasta poco, está alrededor de los 80 litros la hora. Es un chiche caro. Sí, es un chiche caro. ¿Y si llenamos el tanque, ¿hasta dónde llegamos? De acá a Carmelo, llegamos. La relación de gasto-velocidad es impresionante, porque gasta mucho, pero tardás tan poco en llegar al otro lado, que en sí, con los pocos minutos que navegás, no gastó tanto. Y vemos en las imágenes que la lancha va como casi en el aire. ¿Cuál es la diferencia del casco? ¿Un casco más en B a este? Bueno, la diferencia es que al ser catamarán tiene dos apoyos y un túnel en el medio, que es lo que hace que se infle, que salga del agua, porque el viento pasa por el túnel y eleva la embarcación, y casi ni toca el agua. ¿Y tiene muchos adeptos este tipo de embarcación aquí en el río? Y quedaron pocas. Las que hay están en perfectas condiciones, la cuidan, son medios fanáticos, porque cumple todo, tenés una lancha rápida, confiable, segura y no hay muchas. Bueno, Dani, muchísimas gracias por la nota, nosotros seguimos navegando y por supuesto para vos unas gafas UP para que disfrutes y agradecimiento por la nota. Gracias a vos por hacernos la nota y bueno, vamos a disfrutar las gafas. Seguro, gracias. Gracias.